Música Ya vienen a por mí, no me dejarán, intentan seducir sus manos. Yo vuelvo a sucumir, es gracias a ti, tengo que firmar el pacto. Y quizá pueda soportar la situación, si nos repartimos el dolor. De ver que nunca habido nada entre los dos. Que el verso que rompí en mi interior, sigue siendo tu canción, sigue siendo tu canción. Música Ya vienen a por ti, no te dejarán, intentan seducir mis pasos. Soy la eterna tentación de mirar el sol, tengo que romper el pacto. Y quizá pueda soportar la situación, si nos repartimos el dolor. De ver que nunca habido nada entre los dos. Que el verso que rompí en mi interior, sigue siendo tu canción, sigue siendo tu canción. Música 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 Música